Pam, 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 pam. No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte. ¡Ja, ja, haigú, andro! Es momento de nalar Star Wars Episodio 1 en 10 minutos. Todo empieza revelando que la república galáctica O sea la organización que se encarga de mantener la paz entre todos los planetas de la galaxia Tiene problemas de transporte y comercio con la federación Por lo que al esto es poner un bloqueo con aves espaciales en la órbita del planeta Naboo O sea un planeta lleno de túneles que facilitan el comercio Y rico en plasma o sea el material con el que se hacen los sables de luz Jedi El canciller supremo Valorum no tuvo de otra más que mandar a dos caballeros Jedi a entrarse en la nave del virrey Nude Haciéndose pasar por embajadores para intentar llegar a un acuerdo Pero en eso ¡Pum! El virrey recibe la orden de su líder Loth City de asesinarlos por medio de sus andordestructores Y a su vez invadir Naboo con tremendo ejército de droides Conmigo no puedes jugar al escondite Invasión la cual provoca que se pierdan las comunicaciones en el planeta Por lo cual a la reina de Naboo Padme el amor de mi vida a Midala También conocida en otros universos como Mighty Thor Quedar totalmente indefensa y su única salvación ser los Jedi's Qui-Gon Genie Obi-Wan Estos aceptan la ayuda de un Gungan llamado Jaguar Vings que se encontraron en el camino Quien los lleva a su hogar la ciudad submarina Ganga Donde logran conseguir un vehículo que los llevara rápidamente ante ella Pero no contaban con que el camino corto es sumamente peligroso y un pez Guber los ataca Pero son salvados por otra criatura todavía más grande como Mi-Pum Solo que como no logran llegar a tiempo y la reina ya fue arrestada por el virrey Se ven forzados a usar nuevamente sus sables para romper hocicos Rescatarla y usar una de sus naves para escapar al planeta Kurskan Solo que en el camino surgen dos problemas El primero es que uno de sus motores falla al ser atacados por naves que bloquean la órbita de Naboo Pero gracias a la ayuda del droide de reparación Artudito logran escapar Solo que el segundo es que perdieron potencia y ya no pueden llegar hasta Kurskan Por lo que se ven forzados a buscar refacciones en el planeta Tatooine Luego Lord Seed revela que para no poner a la República Galáctica en su contra Necesita que captoren viva a Midala para que firme la legalización de su invasión Solo que como este escapó gracias a los Jedi's Lord Seed manda a su aprendiz Darth Maul tras ella Quien es un cazador experto Frutos los cuales por su parte por fin logran llegar a Tatooine A quien la reina les ordena llevar a su sirviente con ellos Ya que quiere conocer la zona Solo que como una tormenta de arena los interrumpe en el camino Un mocoso llamado Anakin Skywalker les ofrece refugio en casa de su madre Schmitt Y a su vez como estos no tienen dinero para pagar los repuestos que necesitan Y él por su parte ama ser piloto de POTS pero no puede competir debido a que es un esclavo Les propone inscribirlo en una carrera donde en caso de ganar Estos podrán usar el dinero del premio para pagarle a su jefe Watu por las piezas que necesita Y como más tarde Shmi le dice a Qui-Gon que Anakin no tiene papá Si no esta se embarazó de la nada y no tiene como explicarlo Este por medio de la fuerza siente que hay algo especial en él y acepta su propuesta Así que un día antes de la carrera Para salir de dudas Qui-Gon le toma una muestra de sangre a Anakin para realizar un conteo de Midi-Glorias O sea formas de vida microscópicas que te permiten usar la fuerza Y al hacerlo se da cuenta de que este tiene más de 20.000 Viendo así el ser vivo con más Midi-Glorias de la historia incluso por encima de su maestro Yoda Por lo que inmediatamente le propone una apuesta a Watu El cual es que si Anakin pierde este podrá quedarse con su POTS Pero si gana lo liberará de su esclavitud Y de ahí... ¡Oh sí nanas! ¡Oh sí! Nos vamos a la carrera la cual vaya que es rápida y curiosa Llena de gandalladas por medio de un piloto llamado Sebulba Muchas explosiones, balazos de piratas Tusken Rebases épicos cual Checo Pérez Unos cuantos atajos Y por último problemas mecánicos Pero a pesar de lo tramposo que es el ceviche con pies Anakin logra darle una cucharada de su propia medicina Y le gana la carrera Así que al este ser libre de su esclavitud pero su mamá no Dolorosamente se ve forzado a despedirse tanto de ella como de su androide tripio Y emprende camino junto a Qui-Gon para convertirse en un Jedi Cuando de repente... Estos son emboscados por Darth Maul y se arma la gorda Mamey El cual está tan bien entrenado en las artes de los Jedi Que Qui-Gon se ve forzado a huir por su vida Así que ya una vez con calma Este presenta a Anakin con su padawan aprendiz Obi-Wan Y después de unas cuantas horas de vuelo logran llegar al planeta Kurskan Donde ya los estaba esperando el senador Palpatine Así que mientras la reina Midala busca la forma de salvar su planeta Qui-Gon por su parte le avisa al consejo Jedi sobre el regreso de los Sith O sea seres sensibles a la fuerza que se dejaron llevar por el lado oscuro Y que se creían extintos desde hace más de mil años pero resulta que no es así Por lo que el consejo conformado por 12 maestros Jedi y liderado por el maestro Yoda Le prometen dar hasta su último aliento para saber la identidad de su atacante Pero aparte Este también les confirma que la profecía del ser que traería equilibrio a la fuerza es real O sea refiriéndose a Anakin Por lo que estos aceptan tener una audiencia con él para ver si aceptan entrenarlo o no Pero lamentablemente al ver mucho miedo y tristeza en él por haber abandonado a su madre Y por lo tanto ser vulnerable a caer ante el lado oscuro rechazan entrenarlo El miedo es el camino al lado oscuro Y de ahí nos vamos al senado galáctico Donde el senador Palpatine usa sus dotes de manipulación Para convencer a la reina Midala de pedir un voto de no confianza desde el canciller Y esto con el motivo de que ahora todos los senadores de la galaxia voten por Palpatine para ser el nuevo canciller Solo que como sigue siendo un proceso muy lento para detener la invasión a su planeta La reina Midala decide regresar a Naboo para pelear junto a su gente Y de regreso con Qui-Gon Al este recibir la noticia de que Anakin no será entrenado en la academia Jedi Les propone entrenarlo por sí mismo como su padawan Ya que Obi-Wan ya está lo suficientemente preparado como para considerarse todo un caballero Jedi Pero aún así el consejo le dice que no es momento para tomar esa decisión Ya que primero debe regresar a Naboo para descubrir la identidad del Sith misterioso Así que ya una vez todos a punto de llegar al planeta A la reina saber que los Jedi buscan la paz y no la guerra Su mejor opción es pedir ayuda a Jai Arbin de convencer a su especie de pelear junto a ella por el bien de Naboo Por lo que ya una vez con su líder voz na santa madre Pero ahorita vemos que pedo La sirviente de la reina Midala resulta ser la verdadera reina Midala Quien estaba ocultando su identidad para que en caso de ser asesinada la verdadera siguiera viva Y como tiene una cara y unos ojos hermosos Rápidamente logra convencer al sapo con pies de hacer equipo Y su plan consiste en infiltrarse a su propio palacio para secuestrar al virrey Y luego con sus naves salir a su órbita espacial para destruir la nave de control de droides Para que así la federación ya no tenga como amenazar Naboo Y ahora si comienza la batalla final Primero el ejército Bungan se rompe el hocico con los droides Luego un grupo llamado Escuadrón Bravo recupera sus casas estelares Y se enfrenta contra los casa N1 que protegían la nave de control Luego al Anakin intentar ayudar a Padme contra unos antrodestructores Accidentalmente el piloto automático lo lleva directo hacia el espacio Y luego ¡Así, nenas! ¡Así! Darmol los embosca y saca su sable láser doble Por lo cual Qui-Gon y Obi-Wan se enfrentan a él por sí solos Pelea la cual es brutal, divina, hermosa Tocha, hypeante, abismal Violenta, severa, candente y tripiante Solo que todo se empieza a ir a la burger Ya que por las condiciones de la zona Qui-Gon se ve forzado a enfrentar a Darth Maul solo Y este demuestra ser superior a él metiéndosela bien duro ¡No! Luego Anakin es derribado y cae en el reactor central de la nave androide Luego los gongans por su parte son superados en número y terminan arrestados Y mismo caso con el grupo de la reina ¡Pero en eso! ¡Pum! Empiezan las buenas noticias ya que por un lado la sirviente de Padme engaña al virrey y provoca su captura Luego Obi-Wan lleno de furia rompe en dos el sable del cerdo Y a pesar de que luego es superado y tiene todo en su contra Usa la fuerza para atraer el sable de Qui-Gon Dar tremendo salto Y partir en dos al cabeza de nepe de perro Y aparte Anakin por su parte logra revertir el sobrecalentamiento de su nave y disparar a lo animal Disparos los cuales hacen que la nave androide pierda energía y por lo tanto sus escudos caigan debilitados Por lo que ya una vez totalmente destruida Los androides se les va el bluetooth y dejan de funcionar Por lo que todo termina en una gran victoria para Padme el amor de mi vida a Midala ¡Me voy a casar! Así que ya una vez terminada la batalla Qui-Gon antes de morir le hace prometer a Obi-Wan que entrenara a Anakin ya que él es el elegido Luego el virrey termina arrestado Luego el canciller supremo Palpatine le dice a Anakin que seguirá su carrera como Jedi muy de cerca A pesar de que el maestro Yoda no está muy de acuerdo en que este sea entrenado por Obi-Wan Luego el maestro Windu sabe que los Sith siempre van en pareja O sea un maestro y un aprendiz pero les preocupa no saber cuál de ellos era Darth Maul Luego la reina le otorga post nas un regalo de paz Dejando en claro que ambas especies vivirán en armonía en el planeta Naboo Y por último nuevamente la reina y Anakin se echan unas miradas como si se quisieran comer Fin ¡Señorita Bran! ¡Yo no la contraté para eso! Y así que hasta ahí chavales ¡Hasta ahí! Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta película del 1 al 10 Y recuerden que se pueden unir al Discord de la Killer Squad con el link que les dejo en la descripción Y saludos para Luan, Silu, Artian, Mr. Chili, Manuel, Percel Pro que dice Winkiller sigue haciendo teorías de Multiverse of Madness Estás trastornado Y es el sí que dice No es moneda, ni billete, es killer que siempre divierte No sé que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grandes rampanaduros Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!